Ahora estoy sentado en el balcón Y solo se lo prende en otro vlog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo peña en nuestro vlog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Ahora solo te la recuerdo de tu mirada Ya cambiaste el final a nuestro cuento de hadas En las noches diciendo que me amabas Sin saber que el sexo era lo que te motivaba Palabras vacías y sin ningún sentido Mientras que mis brazos te servían como abrigo Hoy estoy perdido en este laberinto Sin encontrar la salida No me sirvió como si solamente me mentías Yo considerándote mi musa Cuando te besaba y hasta quitaba tu blusa Yo queriendo pintarte en cuadros Pero no es el caso Porque ni tú eres Kane Ni yo, Leonardo DiCaprio La verdad estoy harto Siento que estoy perdido Y se me está hundiendo el barco No me importa ahogarme Con tal de salvarte Me estoy hundiendo en drogas Para ya no recordarte No sé si yo volveré a encontrarte Mientras tanto un cigarrillo Para poder olvidarte No sé si yo volveré a encontrarte Mientras tanto un cigarrillo Para poder olvidarte Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo prender nuestro blog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo prender nuestro blog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo prender nuestro blog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Quería describirte como escritor de novela Lo haré tanto en la tinta que parecía acuarela Ya no soy el mismo chico que conociste en la escuela Queriendo ser sincero No confío en los de amo Mucho menos los de quiero Porque hasta las putas lo dicen Por la ambición al dinero Entre veces me llama Un recuerdo cuando dormiste en la cama Tu cuerpo se extraña Era la droga más adictiva Que mi cuerpo reclama Observando tu foto a través de la cámara Estando a mis pensamientos conmigo Estaba a punto de suicidarme Y no había balas en la recámara de ese gatillo No había balas en la recámara de ese gatillo No había balas en la recámara de ese gatillo Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo prenderme otro vlog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Ahora estoy sentado en el balcón Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo prenderme otro vlog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no Oh, oh Oh, yeah Pero no, pero no Pero no, pero no Pero no, pero no Pero no Y en el balcón Porque tengo que olvidar Porque tengo que olvidar Porque tengo que olvidar Ahora estoy sentado en el balcón Buscando solo prendiendo otro blog A veces quisiera que estuvieras aquí mi amor Pero no, pero no, pero no